Hey que onda mi gente como están en este video estaremos hablando acerca de la selección sub 20 de El Salvador pero no tan buenas noticias con respecto a otros países que se están preparando para este torneo y como van y están superando a la selección pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos y bueno mi gente como se los comentaba al inicio de este video en el día de hoy estaremos hablando acerca de la selección sub 20 que va a tener el premundial en México y que se llevará a cabo del 19 de julio al 4 de agosto de 2024 donde las selecciones participantes buscan un boleto al próximo mundial de esta categoría ahora bien a través de las redes sociales de la selecta publicaron la siguiente información que dice convocatoria preselección la selecta sub 20 te compartimos la lista de jugadores convocados por el profesor Juan Cortés para trabajo de preselección nacional sub 20 y comentarles que en la lista están convocados Adonis Amaya, Felipe Trejo, Alejandro Casco como porteros los defensas Alexander Mendoza, Jefferson Reyes, Diego Mejía, David Montejo, Brian Guevara, Joshua Alfaro Aldair Amaya, Gael Gómez, Ariel Chávez, Alejandro Poca Sangre, Luis Santana, Henry Canizales Anderson Lemus, los mediocampistas Brian Santos, Denny Bautista, Alejandro Bonito, Hélder Figueroa, César Castillo Jael Abelar, Alexander Leal, Jefferson García, Álvaro Lucha, Axel Portillo, Harvey Portillo y Mauricio Ábrego y los delanteros son Marlon Romero, Marlon Chicas y Donald Colindres Ahora bien, estos jugadores de esta preselección solo van a tener este campamento o estos días de trabajo que son del 18 al 19 de abril o sea, dos días y como ustedes pueden ver en la información es una preselección sub 20 o sea, a día de hoy no se tiene definida la selección sub 20 que va a representar a El Salvador en este premundial, estamos en el mes de abril y cuando este campamento o microciclo termine van a faltar específicamente 3 meses para que arranque ese torneo y mientras nosotros estamos buscando una preselección en lugar de conseguirle fogueo a nuestro equipo hay otros países y otras selecciones que nos están ganando el mandado y por eso tienen más clasificaciones a mundiales en esta categoría y en esta ocasión me refiero a la selección panameña porque como les digo, mientras nosotros hacemos una preselección hoy, mientras navegaba a través de redes sociales veía que la Federación Panameña de Fútbol publicaba una convocatoria para una gira que va a tener con su selección que va a participar en el premundial y esta gira la van a tener en Colombia específicamente en Medellín y ellos publicaban lo siguiente gira de preparación la selección masculina Panamá Sub-20 que dirige el director técnico Jorge Deli Valdés tendrá gira de preparación en Medellín, Colombia del 13 al 25 de abril y ahí dicen que más detalles en la página oficial de la Federación Panameña de Fútbol pero en lo personal lo que más me sorprende es que esta selección ha venido trabajando en los últimos meses entre semanas con microciclos o campamentos y mantiene la base y prácticamente ya tienen al grupo y lo que ellos están haciendo es darle rodaje y ahora más rodaje internacional en esta gira que van a tener en Colombia mientras en El Salvador la Federación apenas llama a una preselección para apenas buscar a quienes nos van a representar en el torneo oficial en lo personal a mí me parece muy mala gestión por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol porque creo que ya deberían tener por lo menos la base oficial y creo que deberían de tratar de conseguirles fogueos internacionales y darle más rodaje a esa selección eso es lo que yo pienso me gustaría saber su opinión en los comentarios y viendo esta notable diferencia en la preparación de ambas selecciones por eso veo y entiendo como Panamá Sub-20 ha clasificado más veces al Mundial y mientras tanto en El Salvador solo hemos ido en una ocasión así es que comentenme de verdad que opinan acerca de este tema estaré leyendo cada uno de sus comentarios invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video Chau!